En Uruapan, Michoacán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, dijo que van con todo contra los buenos para nada, quienes viven a costa de la gente de trabajo. Los buenos para nada, que quieren obtener cosas a partir del esfuerzo de otros, a partir del esfuerzo de la gente de bien. Durante una gira de trabajo en esta, la segunda ciudad en importancia del Estado y principal productora de aguacate, el funcionario federal dijo que se realizan las investigaciones para determinar si existen funcionarios públicos que tengan nexos con el crimen organizado para actuar de manera contundente. No creo que fuera responsable de mi parte decir si hacia una persona o hacia otra. Lo que les digo es que estamos haciendo las investigaciones correspondientes y que cuando haya algo, con toda claridad, se iniciará el proceso legal correspondiente. Cuestionado sobre Juan José Farías, alias El Abuelo, con quien el comisionado por la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, sostuvo una reunión, Osorio Chón dijo que será la PGR la que determine, mediante una investigación, si tiene nexos con grupos delincuenciales. Ustedes lo pudieron ver hoy, con cuánta gente, en este tramo tan pequeño, nos reunimos, platicamos, nos expone muchas cosas, sí estamos haciendo un sistema de inteligencia, sí estamos buscando a quienes han agraviado a la sociedad, pero también les digo que estamos actuando de buena fe, y ese actuar de buena fe es acercarnos a la gente, y en caso de que hubiera alguna responsabilidad, actuaremos en consecuencia. Sobre los alcaldes de Tepalcaltepec, Guillermo Valencia, Luis Torres de Buenavista y Jesús Cruz Valencia de Aguililla, que no han podido retornar a sus lugares de origen, Osorio Chón dijo que serán los propios ediles quienes, apoyados por el Congreso del Estado y autoridades municipales, determinarán si continúan o renuncian al cargo. Con información de Sandra Sáenz, informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.